Boombox. Se instalará de negociaciones la próxima semana con la guerrilla del ELN. Por eso le voy a proponer, José Félix Lafori, que usted integre la comisión que hemos nombrado de parte del gobierno como negociadores con el Ejército de Liberación Nacional ELN. Que entren allí a las intimidades de esa complejidad, porque esos procesos son complejos. Y ante esto, el mismo presidente José Félix Lafori, reconocido por ser opositor en materia de política, aceptó ser parte de esta propuesta. Dice que lo hace para representar a su gremio y al campo. El sector ganadero no puede negarse a una solicitud como la que hizo el presidente con mucha generosidad. A quienes más lo ha golpeado la violencia, el sector ganadero. Por eso a mí muchas veces me da frustración ver cómo hay ciertos actores en Colombia que pretenden hacer del sector ganadero un sector victimario. Por el contrario, somos víctimas. Y si el presidente me pide una colaboración en esta dirección, lo voy a hacer. Y es que más temprano este jueves ya se había conocido que Oti Patiño, exintegrante de la desaparecida guerrilla del M-19, va a ser jefe negociador del gobierno con la guerrilla del ELN. Esos diálogos se van a instalar en Caracas, Venezuela, entre domingo y lunes. Y los ciclos de diálogo durarán entre 20 y 24 días, según información conocida por Blu Radio. Además, siete personas conformarán ese grupo principal de negociadores. Espera que también esté la senadora María José Pizarro e Iván Cepeda. Más temprano, el mismo presidente, Gustavo Petro, había retomado su discurso sobre la paz total y la importancia del perdón social. La existencia humana que habita en este territorio. La paz social no es del Estado, no es de las normas. Como se confundió en campaña electoral, la paz social es y el perdón social es de la sociedad y exclusivamente de la sociedad. Guerras entre nosotros mismos, autodestruyéndonos como sociedad. Ponerle fin a la guerra es un objetivo nacional, es la nación la que reverdece, la que se revitaliza. Si acabamos la guerra, la paz total que llamamos es el final de la guerra perpetua. Y en medio de la celebración y conmemoración de los 103 años de la Fuerza Aérea, también habló el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, quien aprovechó la noticia para solicitarle formalmente al gobierno que sí haya militares en las mesas principales con ELN. Pero todavía hay algunas contradicciones entre los altos mandos de las Fuerzas Militares, porque, de acuerdo con el general Luis Ospina, comandante del Ejército, ellos no tienen identificados que los cabecillas del ELN sigan presentes en Colombia, sino que están en Venezuela. Pero es que el ELN está por fuera del país desde hace mucho rato. No tenemos cabecillas del ELN en este momento en Colombia. Pero también habló Antonio García, primer comandante del ELN, quien se refirió a través de un video de este proceso que está por comenzar. Y aunque ya se sabía que el cese al fuego solo se va a discutir una vez se instale la mesa, aclaró que debe ser bilateral. Por otro lado, señaló que la guerrilla tiene algunas dudas frente a ese concepto de paz total presentado por Gustavo Petro y que esperan que haya una participación efectiva de la sociedad en todas las conversaciones. Algunas personas piensan que la realidad debe ser distinta. Están en su derecho, pero la realidad es que el ELN existe como parte de unas contradicciones en una sociedad. Entonces, respetamos las opiniones, deben respetarnos las nuestras y tenemos que buscar soluciones. Proponemos, si no se quiere que se ataque en instalaciones militares, pues nosotros también podemos proponer que hay instalaciones en nuestra noción. En esta medida también se pronunció la Fiscalía, confirmando que ya está lista la resolución con la que suspenden las órdenes de captura que había contra los integrantes del equipo negociador que va a representar a la guerrilla del ELN. Esta decisión aplica para las solicitudes que había en contra de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, quien será consejero de dicho grupo, y en contra de los negociadores Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Bernardo Telles, también Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, al igual que Isabel Torres, Oscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, entre otros. Y hablemos ahora de otras noticias, porque el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, intenta mediar para buscar un menor aumento en las matrículas de las universidades privadas. Previo al encuentro con rectores y comunidad estudiantil que va a tener este viernes, el ministro reveló que las universidades que realicen incrementos por encima del índice de precios al consumidor deberán presentar un informe detallado de esa inversión y gestión de los nuevos recursos. Eso sí, el Ministerio de Educación tendrá la última palabra para saber si se autorizan o no dichos aumentos. Las reglamentaciones posteriores, una del año 1994 y otra del año 2016, son mucho más explícitas sobre qué es lo que deben informar las universidades. Dice lo siguiente, si va a haber un aumento por encima del índice de precios al consumidor observado en el mes de octubre de cada año, cada universidad tiene que decirle al ministerio primero cuántos son los recursos adicionales que se van a conseguir por ese aumento por encima del índice y se miren qué se los van a gastar, para que eso sea coherente o consistente con los fines del sector. El ministerio recibe ese informe justificatorio de las universidades y la subdirección de expensión y vigilancia tomó una decisión si aprueba o no esos aumentos. Hay un plazo hasta el 15 de diciembre para que se entreguen esos informes justificatorios por parte de las universidades. Se han anunciado decisiones de aumento de las matrículas, todavía no hemos recibido los informes, entonces no estamos esperando que las universidades se pronuncien al respecto, es el primer tema institucional. El Gobierno Nacional instaló esta semana la Subcomisión de la Reforma Laboral, una mesa de trabajo en la que se sentarán delegados de los trabajadores, el gobierno y los gremios para redactar artículo por artículo el proyecto de ley que buscará darle un revolcón al mundo del trabajo e incluir toda clase de temas, desde las aplicaciones hasta el trabajo sexual, el régimen para el campo, entre otros. El viceministro de Trabajo, Edwin Palma, le dijo a Blu Radio que la mesa va a sesionar una vez a la semana, pero no se van a poner a hacer diagnósticos, sino que van a comenzar a redactar artículo por artículo del contenido del proyecto. Por ejemplo, el trabajo de plataformas. Tenemos una obligación de la Corte Constitucional de intentar regular el trabajo sexual, derecho laboral colectivo, el derecho de asociación, el derecho a negociación colectiva, el derecho de huelga. Y con 122 votos a favor y 27 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes dio el último paso para que la reforma tributaria se convierta en ley de la República. Ya se espera que, con la aprobación que se fue dado del informe de conciliación, luego de que la plenaria del Senado hiciera lo mismo durante la sesión de ayer, pase a la firma del presidente de la República. Con esta reforma, 20 billones de pesos es lo que espera recoger el Gobierno Nacional para poder adelantar toda su agenda de inversión social y reformas que ha anunciado desde la campaña. En esa medida, el presidente Gustavo Pestro reiteró que quiere un nuevo rumbo para la aerolínea Satena, que es la única entidad de este tipo del Estado. Señaló que se busca que junto con la fuerza pública pueda plantear el impulso del turismo, afianzar los vuelos internacionales y desarrollar la industria aeronáutica. Satena ha cubierto hasta ahora ese tipo de líneas, es decir, trabaja a pérdida. Y una manera para que no trabaje a pérdida y puede incluso ampliar las líneas a más lugares apartados de Colombia o más frecuencias es dándole rentabilidad en otras líneas. Las líneas rentables son muchas de las internacionales, que no son exclusivamente a Venezuela, aunque las de Venezuela pueden ser altamente rentables, sino también a toda América Latina, a Estados Unidos, a Europa. Y a propósito de temas laborales, hablemos de las peticiones que está haciendo el sindicato de Rapi Tenderos de la aplicación de domicilios Rapi. El pliego que quieren negociar incluye desde prestaciones hasta el suministro de herramientas de trabajo como el celular. Rapi hoy es investigada por el Ministerio de Trabajo por negarse a negociar con sus empleados. Los detalles de ese pliego los tiene Marcela Peña. Entre otras cosas, los Rapi Tenderos están buscando que Rapi les pague al menos 2.300 pesos por cada pedido y 5.000 pesos por cada hora que estén conectados a la aplicación, más bonificaciones por lluvia, trabajo extra, trabajo en las noches. Además, que la aplicación incorpore horarios de descanso sin penalizarlos, al menos un día para cada semana, y que además les entreguen uniformes, celulares y vehículos. El vicepresidente de UNIDAP, Jonier Colina, le pide al Ministerio del Trabajo que salga a las calles para verificar cuáles son las condiciones actuales de los repartidores. En este caso, los inspectores del trabajo deben salir a la calle, que es donde están los domiciliarios, trabajando, para que vean el día a día de las 14 horas que ellos trabajan al día, en las condiciones que trabajan, y cómo son subordinados mediante el sistema algoritmo de la plataforma. Colina dice que hoy los Rapi Tenderos tienen un jefe llamado algoritmo y un contrato de trabajo que son los términos y condiciones de la aplicación. Y cerramos con la noticia internacional que tiene en vilo al mundo, y es que se confirmó que Corea del Norte disparó un misil balístico no identificado de acuerdo con la información presentada por la Fuerza Armada de Corea del Sur. Se espera que esta situación genere algunos daños y afectaciones donde están ubicados los civiles. Recuerda que puedes seguir el desarrollo de estas y otras noticias en BluRadio.com. En Twitter nos leemos como arroba BluRadio.com. No olviden activar las notificaciones, les habló Valentina Herrera.